...conmemorar el día de los pueblos originarios y queremos darles una especial realce porque ellos son parte de nuestra identidad. Nosotras somos parte de esos mismos pueblos que habitaron alguna vez Chile y que todavía habitan. Hay muchísimos pueblos que hasta el día de hoy habitan. La actividad que se llevó a cabo en nuestro colegio se dividió en dos espacios. Primero, en la biblioteca, la cual se transformó en una docuteca, en donde las niñas observaron los cortometrajes entregados por el consejo de televisión que lleva por nombre Pichintún, junto a la música del chileno Nano Estén. Mana, un niño de aprendiz. Viva Nano Arbol, escrito de él, también conocido por Movilna y Falco. Hoy día estamos acá para poder reconocer más de nuestra cultura mojucha. Ya hinché yo, me llamo Ignacia Tichicón Colipe. Soy originaria de los Taro y vengo acá a compartir mi cultura con ustedes. Hemos traído la cultura al colegio. Podríamos haber ido a cualquier museo, a cualquier otro lugar, pero quisimos que todas las niñas, toda la comunidad educativa pudieran apreciar todo lo que es la cultura, nuestro ancestro. El sol, nuestro padre, nos da la fuerza, el mehuel, para que nosotros nos mantenamos. Y con toda la energía que nos va, solo en la mañana, nosotros podemos crecer. Todos los seres vivos existen en la tierra. La ruca que se confeccionó con la ayuda de la profesora de folclor, Rosita Basualto, se ocupó para realizar charlas, rondas de preguntas y luego para fotografiarnos, para finalmente degustar una superpilla que nos regaló el colegio. Acá refleja la conmovisión del pueblo abuche y del universo general. Porque en todas partes del mundo existen niños, niñas, hombre, mujer, día, noche, buenos manos. Él tiene un poncho, con el tejido de color azul, acá tiene el mimín, este es el mimín, ese tejido. Tiene un significado de autoridad. La actividad paracadémica que unió las asignaturas de historia, folclor y lenguaje, contó con hermosos bailes a cargo de las profesoras y alumnas. Amanece la tierra y se cubra de luz, a fin de venerar al creador del hombre. Y el alto cielo para en sus nubes para humillarte ante el creador del mundo. Amén. Amén.